¿Qué es el terrazo y por qué volvió a ser relevante después de muchos años? Se define como una forma de mosaico con un mortero y pedazos de mármol pulido. Esta técnica nace en Venecia, Italia, en el siglo XV, tratando de aprovechar el desperdicio del mármol. ¿Pero con qué lo mezclaban si el cemento como lo conocemos actualmente se inventa en el siglo XVIII? Puede ser una mezcla de cal y ceniza volcánica conocida como pusolana. Este tipo de pavimentación se volvió muy popular para cubrir pisos en edificios e iglesias en ese entonces. De hecho, en los años 1920 se volvió muy popular en la construcción de Estados Unidos. Es la razón que actualmente en México podemos ver edificios gubernamentales y hospitales que tienen este acabado en los pisos y escaleras. Y tal vez unas cuantas casas que han decidido mantener este estilo artesanal. Y se sigue contemplando en proyectos actuales por su alta resistencia, pero que también envejece con el tiempo de una forma muy natural. Ya que estamos utilizando materiales propios de la naturaleza, como el granito, el mármol, distintas arenas. Aunque ya un poco más actualizado para brindarle mejores propiedades al material.